Ya, estamos en tele, tenemos que ahorrarnos el tiempo. Fíjate que por la altura de la cena, es muy difícil, es muy difícil que salga la tortilla de harina aquí por la altura, igual que el pan de Jalisco, ¿no? Oye, me dices que empiezas con un curso. Ahí está la tortillita, mira, aquí está, aquí está la tortillita. Ahora vamos a ir del curso, delineados. Empiezo el curso el próximo miércoles. El miércoles, lo sé. Muy bien. Ahí van a estar apareciendo los datos para aprender cómo empezar a hacer todo. Déjame decirte, Reina, que es muy interesante, puede ser millones de cosas en microondas que yo ni me imaginaba y Lidia me ha estado enseñando. Muchísimas gracias, Lidia. Claro que ha sido la pena. Dani, Miquel, Raulito, vámonos allá. Fíjate que doy queso, mira. Es que eso es el de nosotros. Sí, yo estoy quedando ahí. Oye, entonces dice que ya que no compras.